El alcalde Calandino, José Ramón Ibáñez, declarará en los próximos días ante la Fiscalía de Alcañiz y lo hará por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con el proceso de adjudicación de la obra de este polígono. También han sido llamados a declarar el anterior alcalde, Manuel Rollo, y el secretario del Ayuntamiento, Constantino Fod. Ibáñez comunicó su imputación en el Pleno de este martes. Los hechos se remontan al año 2013. Los trabajos de la octava fase de la urbanización del polígono se habían adjudicado en la anterior legislatura a la empresa aragonesa de obras civiles. Paralelamente, se resolvió la dirección de obra a la empresa Cadiza, empresa que paralizó en noviembre de ese mismo año las actuaciones alegando que el proyecto estaba mal redactado. Esto provocó que el Pleno decidiera encargar a un gabinete externo un informe de viabilidad de este proyecto. El documento fue favorable y el Pleno de Calanda aprobó rescindir el contrato con Cadiza para adjudicárselo más tarde a otro despacho. El arquitecto de Cadiza interpuso varias denuncias antiurbanismo del Gobierno de Aragón, sosteniendo que se habían vulnerado las directrices urbanísticas. La resolución finalmente ha sido favorable al Ayuntamiento de Calanda. El caso continúa investigándose en la Fiscalía y por el juzgado alcañizano. Han pasado ya varios representantes de las empresas implicadas. Ibáñez informaba en el apartado de informes de alcaldía. Esa denuncia con las aportaciones de sumerzo y, bajo mi punto de vista, lo he dicho varias veces, con la aportación no solo necesaria, diría yo, sino indispensable del portavoz del Grupo Popular y del Grupo Popular de este Ayuntamiento, como dijo en alguna ocasión alguna concejala del mismo, pues es lo que nos ha llevado a este punto en el cual nos encontramos ahora, que no es otro que finalmente la Fiscalía ha decidido que, con todo lo que he dicho, que aquí no ha desaparecido un céntimo de euro ni hay ningún problema. Parece ser que hay algunos problemas de tipo administrativo en los expedientes que pueden estar mal tramitados, pero aún así la Fiscalía ha entendido que debía dar traslado de la misma al juzgado de alcañiz. A muchas cosas me ganará muchas personas, pero a honrado, ya te digo, que no me gana absolutamente nadie y mi honradez quedará bien limpia por encima de todo. No tengáis ninguna duda, aunque sea la última cosa que haga en mi vida. El alcalde informó a todos los ciudadanos y al Pleno en la sesión. Al final de la sesión plenaria, la oposición hizo valoraciones. Lo que sí que creo que ha querido dejar constancia de que haya sido alguien de este ayuntamiento o cualquier otra persona la que haya intercedido con la justicia para que ahora le llamen a declarar, pues bueno, me parece un poco irrisorio, pues más viniendo de una persona que ha estado en política, que ha estado muchos años y que pueda pensar de que ante las manifestaciones de una persona la justicia de este país, la fiscalía, pues llame a declarar. Estoy convencido de que la fiscalía de este país llama a declarar cuando ve indicios de que algo no se ha hecho bien. Y vuelvo a reiterar, ojalá, ojalá por el bien de Calanda y de todos calandinos que no vaya más este tema. Nosotros, por supuesto, máximo respeto a la justicia, como no podía ser de otra manera, máximo apoyo también, creemos que no hay nada, creo que desde el ayuntamiento las cosas se están haciendo bien. Por supuesto, creer en la honradez de nuestro alcalde y del anterior alcalde, que creemos que lo único que han hecho es trabajar por su pueblo y para su pueblo. Ellos están tranquilos y como ellos están tranquilos y saben que no hay nada, te lo transmiten a ti y tú tienes que estar tranquilo igual y confías totalmente en ellos y sabes que no va a haber ningún problema. Pero claro, eso explicárselo a la ciudadanía no es fácil y que la ciudadanía, con todo lo que estamos viendo en la televisión todos los días, de todos los partidos y de todos los colores y a todos los niveles, pues yo también entiendo que a la gente a lo mejor le cueste un poco, pero bueno. Ibañez afirmó que según se sucedan los acontecimientos, se convocará un pleno para explicarlo.